Ladrona de mi reposo Ladrona de mi reposo Róbate mi extensa lengua Habita mi promocida Anida en ella Sea yo tu hogar Sea mi nariz O hijo de nuestros tiempos Veo en ti El eco cristalino de mi ser Adoro el microcosmos De tu pelvis de queratina Es placer tántrico Abstenerse de beber tu linfa Tu hombrosía escasa Multiplicada por mil celestial sustento Renuncio a ti por amor Te tomo sin permiso A todas tú Y a un millón Amores y por eso Las dos parejas Disfrutaban su estancia en el baile a mozo Escuchando música de los Beatles Federico lanzó su copa y dijo Yo me quiero casar con Mariana Pero como no podemos hacerlo Porque nuestras familias se oponen Porque somos primos Y están muy preocupados Por la maldita consanguinidad Me va de sombrilla la consanguinidad Yo brindo porque Mariana y yo Nos casemos Entonces Manuel mantó su copa Y dando un sorbo Para corresponder el brinde Y sacó conmigo ¿Cuánto es que no te casas Ahora mismo? ¿Por qué? Pero que sea en Acapulco ¿Cómo ves? Es más Te ha puesto mil pesos Para ver si como rongas duermes En cuanto cierre Vámonos a Acapulco Para estar tempranito En el registro civil Era de madrugada Cuando abordaron el carro de Federico Y aprendiendo la marcha A Acapulco El motor ronroneaba Mientras marchaba Por la nueva comisión Muy cerca de la pera Con una curva muy peligrosa El carro rozó peligrosamente La coneta Porque iba en exceso de velocidad Ese fue El único instante notable Que su brachera Los puso en peligro Después del susto Y pasado un rato Manuel sin darse cuenta Se quedó dormido Aunque lo hizo encima De su saco Carmen En cambio Se quedó dormida En los brazos de Manuel Al día siguiente Ostensiblemente Todos estaban Con la ropa rugada Y crudos Era muy temprano Cuando llegaron Así que fueron Al centro de Acapulco A sacar dinero Y a buscar un lugar En donde se suponía Que tendrían que quedarse Se trataba de una casa Propiedad de un tío De Federico Que estaba en ruinas Incluso una cachora Y una cachora blanca Casi transparente Había hecho del refrigerador Su morada Y como la casa Tenía los techos Desvencijados Crecía la hierba Por todos sitios Así que mejor Buscaron un hotel Y luego se dirigieron Al registro civil Que se encontraba Al pie de la carretera Del municipio De Las Cruces Junto al registro civil Compraron unos cepillos De dientes Para según ellos Saciarse Antes de entrar Al registro civil Pero no encontraron Donde hacerlo Así que se quedaron Con los cepillos En las manos Y así entraron Al registro civil Y aguardaron su turno Pasado un rato La jueza Les pidió Que se aproximaran Y les inquirió De las razones Por las que estaban ahí Aunque en ese momento Eran demasiado obvias Federico Fue el primero en hablar Y dijo Mariana y yo Venimos a casarnos Y aquí nuestros amigos Manuel y Carmen Van a ser nuestros testigos En ese momento Manuel tomó De las manos A Carmen Le dio un beso En la frente Y con ojos suplicantes La miró Y le preguntó ¿Quieres casarte conmigo? Entonces Carmen Levantó el rostro Sonrió Y le dijo A la jueza También venimos A casarnos En ese momento La jueza agregó Bueno Pues van a necesitar Una identificación Sus actas de nacimiento Los análisis Pronunciables El pago De los derechos Y que me llenen Estas formas Y además Van a necesitar Dos testigos más Manuel Un montón De billetes De alta denominación Sobre El escritorio De la jueza Dijo Aquí están Aquí están los papeles Leñándole un ojo Nuestros análisis El pago El pago de derechos Y lo que haga falta La jueza La jueza Ya en un tono Una vez Una vez escuchada Una vez escuchada la epístola Un beso Selló el acto De ceremonia Todos se felicitaron Entre sí Los hombres Estrecharon las manos Luego se dieron Un abrazo Luego abrazaron Y besaron A las mujeres Una vez Todos Abrazados Y besados Manuel se dirigió A la jueza Le extendió la mano Y cuando la jueza Le reciclopó Para tomar la mano De Manuel Este le plantó Un beso En la mejilla La jueza No supo Cómo reaccionar Se sonrojó Y dijo Óigame La autoridad No se le besa Y luego añadió Sean felices Muchachos La tres parejas Sonrieron Alzaron la mano Y la quitaron Para despedirse Luego abandonaron La sala Y la jueza Con voz afectada Con emoción Dijo ¿Quiénes son los siguientes? Una vez concluida La ceremonia Fuera del registro civil Manuel le preguntó Arturo ¿Cómo fue que tú Y Rosita Decidieron casarse? A lo que Arturo Respondió Bueno De igual manera Que tú Mi amigo Yo también Me acudí a la Rosita Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video